Pues hablamos con Miguel Ángel Aranzado, entrenador de Real Canoe, que bueno, creo que podemos decir que ha sido el equipo que más se ha movido en este final de mercado de fichajes de la LED plata y además vamos a hablar con su entrenador, que mira, tenemos la suerte de hoy hablar con él en el día de su cumpleaños. Muy buenas Miguel Ángel y felicidades. Hola, ¿qué tal Miguel? Muchas gracias por las dos cosas, por lo del cumpleaños y por llamarme. Ya sabes que estoy encantado porque me gusta mucho vuestro programa y valoro muchísimo el trabajo que estáis haciendo por la promoción de nuestra liga. Empezamos, si te parece Miguel Ángel, por la salida de Bona en Diaye, que bueno, se va a Francia como vosotros mismos habéis comunicado y bueno, una baja importante. Estaba siendo un jugador en la rotación importante para vosotros. Obviamente no hablamos de vuestro mejor jugador, pero ha sido un jugador que aportaba y que los minutos que estaba teniendo lo estaba haciendo bien. Bueno, sí, no queríamos hacer ningún tipo de cambio, solo en momentos teníamos previsto uno, el de Guillermo, por el tema de Walter Jr., que lo teníamos, que le acababan de operar. Entonces teníamos una baja, estábamos buscando un 4 y no encontrábamos y entonces pues hemos hecho algún cambio. Un jugador que de 3 le vamos a posicionar de 4 y lo que buscábamos era un 2, que era una posición que teníamos un poco floja. Pero el chaval nos vino Bona el viernes por la noche, que había recibido una oferta de Francia, que económicamente le era importante para él y que además bajaba un poco de categoría de nivel, que necesitaba hacer números para su futuro y que bueno, que no lo pensáramos. Nosotros no queremos a nadie que no esté a gusto en nuestro equipo y lo único que le hemos abierto las puertas, porque es un chico además excepcional, con un compromiso 100% y una bellísima persona. Miguel Ángel, Guillermo Merino es el primer fichaje que anunciáis, jugador que viene de Alcoventa, Liga EVA, con un papel bastante bueno, en 25 minutos, 11 puntos, tirador, gran defensor. ¿Qué os puede aportar Guillermo Merino, jugador también joven, que puede aportar a Real Canoe? Bueno, Guillermo es un jugador que desde hace dos años siempre he querido fichar, estuvimos un año muy a punto, estábamos todos de acuerdo, lo que pasa es que bueno, luego por su estructura de equipo, un jugador que pensábamos que no iba a seguir al final, seguió y no salió. Es un jugador que llevo detrás de él varios años, porque me parece que tiene un futuro espléndido, es un jugador que creo que además nos va a venir muy bien, teníamos la posición de dos un poco coja, es un jugador que tiene muy muy buena mano, es agresivo, tiene muy buenas patas, es físicamente súper dotado, nos puede ayudar adelante y atrás, nos puede dar ritmo, yo creo que nos puede ayudar muchísimo. Y quizá la mayor sorpresa de este mercado de fichajes es el fichaje de Cadot, que estaba en Navarra y bueno, Navarra lo da de baja y ahí está Canoe apurando las últimas horas para llevárselo y para incorporar a un jugador que conoce a la liga, que no lo estaba haciendo mal con David Mangas, pero que bueno, busca otra oportunidad en Canoe. Es muy importante este fichaje, que no sé si es el diferencial para intentar estar en esos puestos de playoff, Miguel Ángel. Bueno, es un jugador que nos viene, pues a partir de que Bouna nos dice que se quiere ir, pues le damos la libertad y bueno, empezamos a darle vueltas, tenemos todavía que la baja, ya como hemos comentado antes de Walter Jr., más Rubén Martínez tiene unos problemas con un virus que no terminamos de saber cuál es, lleva un mes y pico de baja y eso lo estábamos notando, porque en los entrenamientos éramos nueve, tenemos un junior y son veintiuno con jugadores importantes que nos pueden ayudar, pero que no era lo mismo. Y entonces, pues justo aparece Cadot, pues es amigo porque jugó el año pasado con nuestro jugador Dani de la Rúa y se pone en contacto con él, que está pensando en salir de Navarra, entonces pues le decimos, oye, mira que en este momento tenemos una plaza, que si le dejan salir en Navarra, que no queremos tener ningún tipo de problemas, parece ser que habla con Navarra, que no le pone absolutamente ninguna pega y llegamos rapidísimamente a un acuerdo. Yo creo que es un jugador que nos da físico, que nos puede aportar mucho, tiene experiencia y esperemos que eso que nos ayude primero a salvarnos, oye, y por qué no, si cuando estemos salvados podemos intentar optar a los play-offs, que sería un sueño. Miguel Ángel, próximo partido en casa frente a Martorell, un equipo que está contra las cuerdas, que prácticamente no le quedan opciones, y que bueno, lo dará todo por conseguir una victoria, una pista complicada. Imagino que afrontáis el partido con una victoria que hay que sumar, si repetimos como antes, que haréis apurar esas opciones de play-off, aunque obviamente dejamos claro que el objetivo del equipo es la permanencia, pero por qué no soñar y suponemos que este partido es clave para ello. Sí, para nosotros el partido de Martorell es una auténtica final. A principio de temporada pensábamos que con 11 victorias estaba el límite en la salvación, vista la igualdad de la competición, en que todo el mundo gana todo el mundo y está un poco loca y está muy igualada, pensábamos que con 12 nos salvaríamos, y ahora, si te digo la verdad, no sabemos ni cuál es el número para uno considerarse salvado. Estamos con 10 victorias, esta sería muy importante, sería en la onceava, entonces para nosotros es fundamental, es en nuestra casa, tenemos que volver a la senda de las victorias, tenemos que seguir siendo muy fuertes en casa, y este partido para nosotros es nuestra gran primera final. Si la ganamos, pues además de asegurar, o gracias a que prácticamente con todos los que tenemos debajo, que ya hemos jugado los dos partidos, tenemos todos los básquetes ganados, creo que es una ventaja, pues podríamos empezar a mirar un poquito más para arriba en vez de para abajo. Pues Miguel Ángel Aranzaba, no te molestamos más, simplemente queremos conocer este mercado de fichajes, también cómo está Cano en estas últimas semanas que llevamos sin hablar, y bueno, la verdad es que está bastante bien y nos alegramos de ello. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias, reitero las felicidades y nada, a disfrutar del cumple de lo que quede y a disfrutar de la temporada de los tuyos. Muchísimas gracias Miguel Ángel. Muchas gracias a ti Miguel, y muchas gracias por este trabajo tan magnífico que hacéis, en los cuales hacéis una labor fundamental para divulgar esta liga, y que sigamos creciendo todos, y muy muy importante. Muchas gracias también por la felicitación del cumpleaños y por lo de la temporada. Esperamos seguir así, estamos muy ilusionados, y queremos ser un equipo el año que viene de Led Plata. Y para eso solamente hace falta seguir trabajando y conseguir más victorias. Un fuerte abrazo y otra vez, muchas gracias.